Tareas. Para crear una tarea dentro de la plataforma Moodle, se deben realizar los siguientes pasos. Primero, activar la edición del curso. Declique en la opción Añadir una actividad o recurso en la parte inferior del bloque correspondiente a la unidad temática. Se desplegará el listado de recursos. Busque la opción Tarea dentro del bloque de actividades y de clic en el círculo para seleccionarla. Se desplegará la descripción del recurso. De clic en el botón Agregar. Complete los campos que se solicitan. Nombre de la tarea. Una pequeña descripción. Si desea agregar archivos adicionales que serán un insumo para el desarrollo de la tarea, puede hacerlo usando las herramientas que se presentan en el bloque Archivos adicionales. Para configurar disponibilidad de la tarea, usted deberá ajustar las fechas. Día, mes, año, hora y minutos para permitir entregar desde y fecha de entrega. La opción Fecha límite le permite generar un período de entrega extendido, que puede contar con una penalización al momento que se califique la tarea. Se recomienda que tanto la fecha de entrega como la fecha límite sean exactamente iguales. Si la entrega de la tarea es de tipo digital, usted puede configurarla para que los alumnos puedan enviar un archivo, escribir un texto en línea o ambas. Si la entrega es meramente física, usted puede desactivar las opciones anteriores, pero se mantendrá la descripción y el espacio en el calificador para asentar la nota respectiva. Para configurar la calificación, diríjase al bloque correspondiente y define el tipo, sugerencia, puntuación, y la puntuación máxima, sugerencia, 10 puntos. Usted puede escoger el método de calificación entre simple directa, si aplica valor único, o rúbrica, si su calificación está basada en una matriz. Define el progreso al que corresponde la actividad seleccionándola de la opción Categoría de calificación. Recuerde que las categorías se crean previamente en el calificador. Una vez completados estos parámetros, de clic en Guardar cambios y regresar al curso. Usted visualizará la tarea dentro de la página del curso. ¿Cómo calificar una tarea? Una vez finalizado el período de entrega de las tareas por parte de los estudiantes, usted necesitará calificarlas. Para esto, de clic sobre la tarea dentro del aula virtual, se presentará la información general de la tarea. En la parte inferior, usted cuenta con dos botones que representan dos formas de visualizar las tareas para su calificación. Ver Calificar todas las entregas. Le permite acceder al listado general de los alumnos y sus entregas. Usted podrá ingresar la nota directamente en la casilla correspondiente. Calificación. Esta opción le permite visualizar cada una de las tareas recibidas dentro de una interfase de revisión. Dentro de la interfase de revisión, usted cuenta con herramientas que le permitirán navegar dentro del documento, colocar comentarios, dibujar figuras libres, líneas rectas, rectángulos, círculos, resaltar secciones y poner marcas para aprobación o reprobación del contenido. En la columna derecha de la interfase de revisión, usted encontrará información general de la tarea, enlace para descargar el documento, casilla para comentarios, casilla para calificación, casilla para retroalimentación al alumno. Usted puede revisar un documento e ingresar la calificación aprovechando estas herramientas. Una vez finalizada la revisión, dé clic en el botón Guardar cambios. Puede avanzar con la siguiente tarea enviada utilizando los botones de navegación o seleccionando el nombre del alumno al que va a evaluar.